Hoy, 21 de octubre, mientras uniformados salían de la estación de policía de San Calixto, Norte de Santander, se presentó un hostigamiento entre la Fuerza Pública y un grupo armado que dejó como resultado la muerte de un comandante de la Policía Nacional. Las autoridades de inmediato emitieron un comunicado a la opinión pública mencionando lo siguiente. El Departamento de Policía de Norte de Santander condena la cobarde acción en la que fue asesinado el señor subteniente Anderson Gómez Posada, comandante de la estación de policía de San Calixto. El joven oficial fue asesinado al parecer en una acción de francotiro perpetrada por un grupo armado desde una posición elevada. De manera simultánea, este grupo hostigó con armas de fuego a la estación de policía de San Calixto. Una vez conocidos los hechos, se dispuso la extracción del uniformado en un helicóptero hasta la ciudad de Cúcuta, donde recibió atención médica especializada. Lamentablemente, ante la gravedad de la herida, no fue posible salvar su vida. La institución se solidariza con la familia del señor oficial asesinado en cumplimiento de su deber. El subteniente Gómez Posada registraba en su hoja de vida 27 felicitaciones y dos condecoraciones por su valentía, liderazgo y coraje. Además, siendo comandante de la estación de policía de San Calixto, hizo presencia en las fiestas de este municipio, cuidando a la población y disfrutando de la programación cultural. Cabe resaltar que durante el hostigamiento, la personería municipal de San Calixto mencionó a la opinión pública que no se permitiría el paso de los padres de familia ni la salida a estudiantes de la institución educativa, con el fin de salvaguardar su integridad. Asimismo, las autoridades indicaron que una menor de edad también fue herida en medio de esta situación. Sin embargo, fue remitida al hospital de Ocañas sin heridas de gravedad. Gracias por ver el video.